¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Si quieres una lectura privada con Amatista, aclaro el punto. ¿Vía Sky o Telefónica? No hay más. Hay gente que me llama, insiste, presencial, pero yo quiero presencial. Una gana de... Por favor, amigos, cuando digo Sky o Telefónica, son las únicas formas. Después me sacan el indio. Vamos con los amigos de Sagitario. ¿Cómo está Sagitario hoy día? Si hablamos de los varones de Sagitario que nacieron en el segundo grupo, o sea, segundo decanato de signo, salen enfermos con el 3 de bastos trabas y pensando mucho. Eso es porque has estado de alguna forma con un tipo de vida muy ligera. Algunos que están en la base 20 o base 30 han estado como pateperros de un lado para otro y con muchas amistades. Cuidado con la salud porque estás comiendo mucha grasa y te va a afectar tarde o temprano. Para los que tienen litigios judiciales, el 3 de espada señala confrontaciones bastante enojosas que pueden ser en breve. Trata este sábado sobre todo de relajarte un poco. Si hablamos de las damas de Sagitario, no es buen día para Sagitario, salen el rey de copas, otro rey de bastos y el colgado. Cuidado porque veo acá nuevamente, no a las damas, veo que en familia se van a agarrar, pero las damas van a ser observadoras. Para las damas no me salen cartas malas. Ah, bueno, aquí nuevamente más espadas. No puedo hacer más. Es algo como 10 cartas para Sagitario y las cartas están de medio para abajo. ¿Qué quiere decir? Día bastante pesado para Sagitario. Vamos con los amigos de Capricornio. Algunos me preguntan también porque se enojan. ¿Por qué le sacas a otros 3 cartas y a otros 10, 15? Porque quiero tratar de sacar algo bueno para no decirles cosas malas, pero Sagitario no he podido. Pero en otros solamente con 3 cartas, yo solamente ya maravillas totales. Por ejemplo, Capricornio. Sale el arcano mayor del loco, el arcano mayor de la fuerza y el arcano mayor del ermitaño. ¿Qué simboliza? La simboliza que vas a tener un día estupendo. Son 3 arcanos mayores de protección, de alegría, de suerte, de energía, prácticamente de mucha luz. El ermitaño mira la luz que tiene en las manos. Prácticamente me marca como que Capricornio todo lo que quieras emprender, lo que quieras hacer. Como que te levantas con el pie derecho y como que le agradeces a Dios. Agradecele a Dios porque no va a ser un día cualquiera. Te veo correteando de un lado para otro y a otros que querían sacar visa o están planeando un viaje o van a hacer un viaje. Todo va a salir maravillosamente. Vamos con Acuario. Acuario sale con un hermoso as de bastos. Ahí estás con tu mano en el as de bastos. ¿Qué quiere decir? Tú tienes la sartén por el mango y puedes hacer lo que te dé la gana. En relación de algún tipo de litigio como cuestión de paternidad, veo que hay algunos papeles engorrosos, pero traten lo posible de conciliar por la salud o el bienestar de la criatura. Acuario, yo lo que veo acá son espadas que marcan mucho tus dudas y tus... Como que pensando en una separación breve con tu pareja. Sale la sota de bastos que marca a las damas y mirando de repente a ganancias, éxitos, trabajo, mira más oros. Dicen, afortunadas en el dinero, desafortunadas en el amor. Pero en este caso traten lo posible, mira más oros para las nativas o para los nativos de Acuario y la luna en el lado sentimental. Pero la luna que simboliza brujería, cuidado, pueden estar atacando contra tu persona. Y por último nos vamos con los amigos de Pisces, 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 Pisces. ¿Cómo está Pisces? Pisces está muy fastidiado, pero le da la espalda al nueve de bastos. Que indica enfermedad, tensión, estrés, malos sueños, todo eso. Los que miran, sobre todo los que son chibolitos de Acuario, salen mirando al carro. El carro indica, estás buscando empleo, te va a salir. Porque el carro indica venta, negocio, empleo, transporte, viaje, estar en la cúspide. Como que prácticamente te veo así. Aleluya, porque esta carta es muy hermosa y te veo hablando otro idioma. Prepárate porque sí tienes que hablar otro idioma. No sé si será alemán o inglés, pero te veo así. Veo que hoy día tienes una reunión en la noche. Veo que no va a pasar nada. Diviértete y salen más copas. A ver, al menos con la bendición de Dios en un lado sentimental, también veo mucha paz y como que un tipo de apapacho. Y por ahí sus chiquitingos, pero que van a disfrutar. Bendición Pisces. Ahora sí me voy. Chao. Chao. Chao.